Tenemos al primer partido de este domingo, Gualaseo en Azogues recibe a Aucas Partido que de inicio no tuvo muchas emociones como pueden ver de primeras Este remate que pasa muy muy lejos del arco Este otro en cambio tiro también de Gualaseo pero que está bien Muy buena respuesta de Johan Lara quien estaba tapando esta vez de titular en Aucas Igual Gualaseo creo que era el local, era quien más intentaba y pues tendría sus brutos al minuto Y es como pueden ver este centro del área, primero un cabezazo y aparece Joaquín Vergés con las justas Y pues nada puede ser el arquero de Aucas, así Joaquín Vergés rozando y un poquitito el balón Ponía el 1-0 a favor del local y de primeras se había dado upside Pero Alvar lo revisó y después convalidó el gol Pero Aucas no se quedaba atrás y en el segundo tiempo fue a por todo al menos por el empate Y así lo conseguiría tras este tiro de esquina donde primero dan un cabezazo Luego John Jairo Sifuentes la pivotea con el hombro y pues aparece Medina para patear de una y nada Podía ser Walter y Nostros el arquero de Gualaseo pues porque fue un zapatazo y encima a un metro de distancia Y así Aucas ya ponía la del empate Y Aucas no se quedaría solo con el empate y iría por la victoria como pueden ver este centro de candelo el colombiano Y esta vez de cabecita la pivotea en cambio Medina el autor del primer gol Para que se la deje servidita a John Jairo Sifuentes que simplemente la empuja y pone así el 2-1 para el papá Y pues Gualaseo poco pudo ser ante este gol y pues termina perdiendo 2-1 Y ojito que sigue peleando ahí por no descender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!